de la noche, saludamos a todos los que se conectan a través de la señal del canal TRO y por nuestras redes sociales. Bienvenidos al sorteo 4844 para hoy viernes 14 de enero del 2022. Estamos transmitiendo en vivo en directo desde las instalaciones de su lotería Santander y para todo el país desde la ciudad de Bucaramanga. Este sorteo es vigilado por Coljuegos. Con el visto bueno nuestra delegada de control interno, la perla lo tiene todo el día de Bucaramanga y la gerencia general, damos inicio del sorteo del premio mayor de siete mil doscientos millones de pesos. Pero antes, pedimos autorización a nuestra delegada de la gerencia general. Delegada, muy buenas noches. Muy buenas noches, como delegada de la gerencia, autorizo se juegue el premio mayor por siete mil doscientos millones de pesos. Buena suerte para todos. Delegada, muchas gracias y que suban las balotas. Les recuerdo que posterior a este sorteo de trate cámaras, estaremos jugando todos nuestros consejos que usted puede consultar a través de nuestra página web www.loteriasantander.gov.com y allí verificar si es el feliz ganador de uno de ellos. Y nuestro número ganador del premio mayor de siete mil doscientos millones de pesos es cinco, seis, dos, nueve, de la serie doscientos cuarenta y dos. Repito el número ganadores, cincuenta y seis, veintinueve de la serie doscientos cuarenta y dos. Gracias. Gracias. Gracias.